Bueno, en realidad te haga, reportándome en contra de algo que no va conmigo. Bueno, desde que yo era pequeño, yo soñaba con ser un arquitecto, pero no, es que por las guerras de las pandillas, yo no iba a la escuela hasta por el día. Ya cambiando de tema, creo que soy solo un niño para hablar de la discriminación, pero confío que sin ella viviríamos mejor, sin importar raza, género, religión o nacionalidades. Ok, escucha bien esto, que ahí te va. Honduras es un país con pobreza general, yo tenía un sueño y no se pudo realizar, por amenaza de las maras tuve que salir de mi país, si no fuera por ello yo no estaría aquí. El viaje de un migrante no es para cualquiera, porque a pesar de todo se cruzan tres fronteras, es un viaje que no les deseo a ustedes, porque se pasa hambre, desesperación. ¿Por qué tienes miedo a que te atrapen migración, aquí sin rodeo y con razón? Quiero ponerle un alto a la discriminación, yo no emigro porque quiero, yo emigro por obligación, yo tengo derecho a la vida y la salvación. La discriminación nunca se queda atrás, si no le ponen alto nunca se va a acabar. En la vía de la bestia hay un gran clamor, para que los delincuentes ya no impartan el temor. Le pido a las autoridades que no miren nacionalidades, porque para Dios todos somos iguales. Diosito me enseñó a vivir con la misión de transmitirle a ustedes esta canción, para que reflexionen y escuchen por favor y no haya discriminación. Todavía tengo la obsesión para que vivamos sin discriminación, es que Dios los ama sin importar raza, género o religión. La ilusión está en nuestro creador, para que convivamos en un mundo con amor. Así como Mandela, que digo, unidos somos más, con la discriminación juntos vamos a acabar. Recuerdo que un día mi abuela me dijo, que el camino al éxito es la paz. Con todo mi ser creo que las personas tenemos derecho a una oportunidad más para cambiar. Y hoy es el día, para que ya no importe el color de piel, raza, género, religiones o nacionalidades. Recuerda que para cambiar el mundo, hay que cambiarse a sí mismo. Únete a mí en contra de la discriminación, ahí vienen los agradecimientos. Gracias damas y caballeros por su atención, es que con la paz viviríamos mejor. Un saludo para la gente que me quiere y que me aprecia, porque a pesar de todo me tuvieron gran paciencia. Un saludo al colibrí, que si no fuera por ello yo no estaría aquí. Y recuerde, ser en discriminación.